Música Vamos a la parte glamurosa y en esta ocasión estuvo decidido en México el diseñador Adolfo Domínguez Así es que chequen que nos platicó La semana de la moda llega a México y Adolfo Domínguez presenta una colección increíble El diseñador y su hija Valeria, directora de e-commerce, nos van a platicar acerca de las sorpresas que tiene la marca para México ¿Me acompañan? Adiós Platícanos un poquito de tu colección El próximo verano ya es un inicio de un cambio que está dando en todas partes, que es el caso, la tendencia Digamos llevar al terreno de hombre las colecciones de mujer Los hombres, digamos, se visten más para la guerra y para la actividad Las mujeres, aunque se visten para la actividad, porque el siglo XX las ha expuesto a los lugares de trabajo Las mujeres en este momento, tú me entrevistas en este momento, eres chica Buena parte de los fotógrafos que vinieron y cámaras son chicas también Entonces ya estáis en todos los lugares de trabajo Entonces la forma de vestir cuando uno trabaja es más casual, más distendida, más cómoda Tiene que ser más flexible porque te mueves Y la tendencia inevitable desde hace ya muchos años es que eso se acentúa Y parece que hay como una aceleración ahora en estos momentos Entonces cada vez es más casual Y el próximo invierno será aún más casual Este es, digamos, el futuro de la moda inmediato La base tiene que haber colores sobrios O sea, tiene que estar el gris, el gris, que es una mezcla de gris beige Tiene que estar el camel, tiene que estar el crudo, tiene que estar el blanco, tiene que estar el negro Lo que llamamos colores no colores El tórtora, que es el piedra El color no color Pero luego, obviamente, se puede salpicar de color que se debe Hay el verde botella, por ejemplo Que es un verde inglés, un bellísimo siempre Tendés el azul índigo Valeria, ¿qué significa para Adolfo Domínguez tener una tienda online? Yo creo que esta marca Adolfo Domínguez nunca ha sido una marca tradicional Yo creo que siempre ha sido una marca muy moderna Muy con los tiempos Y en este caso me parece un cambio Un poco como el casual Quizás en ropa A nivel global Es una tendencia clarísima Que solo va a ir acelerándose Y como marca no solo queremos estar en tendencia Sino idealmente por delante Tenemos unas características de compra muy buenas Para los mexicanos Tenemos un envío de volución gratuita a partir de 2.500 pesos Y un envío en 48 horas máximo Exacto Y cualquier tipo de... No te queda por cualquier tema Lo que recogemos personalmente en la casa del cliente Si importe alguno ¿Cómo reproducen? ¿Cómo es que el cliente que está acostumbrado a venir de compras a la botica Adolfo Domínguez Va a tener ese mismo trato comprando en línea? Yo creo que el servicio se transforma O sea, no es exactamente lo mismo entrar a una tienda Y lo que uno puede hacer para un cliente en este momento Que lo que puedes hacer online Es diferente Pero lo ideal es llegar a un objetivo De darle a un cliente un servicio personalizado Pues eso ahora se hace con email marketing Se hace con publicidad online Se hace con redes sociales Y se hace con todo tipo de novedades En donde a lo mejor tú Entras en nuestra página web Y en breve No solo te reconoceremos y te llamaremos por nombre Sino que te mostraremos ya la colección de mujer Y te mostraremos ya el tipo de prendas Que según tus pasadas compras Nos dice que son las que te gustan Entonces yo creo que online Se va a poder llegar a un nivel de customización De hecho, muy superior a lo que jamás fue posible en tienda Oye, ¿y de qué manera o cómo podría llegar a influir Para Adolfo Domínguez Bueno o malo El hecho de tener una tienda online Que la gente dejaría de ir a una boutique? Yo creo que la gente realmente hace en todo momento lo que quiere Y uno como empresa puede hacerle ciertas propuestas Yo creo que la realidad es que la mujer hoy trabaja mucho Y su horario laboral Y es nuestro target También el hombre Pero la mujer es la gran compradora Yo creo que de la moda Y su vida ha cambiado muchísimo Entonces cuando el horario de la mujer El horario de tu target Está coincidiendo con tu horario de tiendas Evidentemente estás perdiendo muchas oportunidades de venta Entonces lo que hace la tienda online A través del ordenador La tableta y el smartphone Es acercarte a tu clienta De la forma en que vive hoy Sin duda Adolfo y Valeria Domínguez Van a la vanguardia de la moda Y no dejen de visitar La nueva tienda online Reportó Lorenza Lazo Con imágenes de Fernando Cruz La verdad es que son de esas visitas Que se agradecen Porque son personas tan importantes Que muy pocas veces vienen a nuestro país Y bueno Estar en contacto con ellos Está súper padre Conocerlos Conocer un poquito más De lo que ellos piensan Y lo que ellos proyectan Porque Adolfo lo que busca Es como moda más tranquila Y que la gente se sienta a gusto Entonces bueno Pues ya saben Ahora se pueden meter a la página AdolfoDominguez.com Y comprar Sin tener que ir a la tienda Y bien lo dice Son personas súper importantes Y son personas tan sencillas Y tan que comparten sus conocimientos Que se agradecen muchísimo Pues ahí está Métase en la página Te invitamos a seguir cuestionando La información con los siguientes videos